muy buenas bikepackers en estos tiempos de confinamiento obligado en españa por cuestión obviamente del coronavirus he decidido acampar aquí como podéis ver en el jardín de casa para hacer una selección de 10 tiendas de campaña para bikepacking y preparados también una serie de consejos de compra al final del vídeo así que os recomiendo que os quedéis hasta el final del mismo los criterios de búsqueda han sido tres por una parte tiendas con un peso por debajo del kilo y medio también tiendas con doble techo y tiendas con capacidad hasta dos personas así que nada vamos con esa selección de marcas y modelos de tiendas de campaña los británicos al kit proponen una sugerente relación precio calidad con este modelo ordos 2 ideado para dos personas un diseño semi geodésico y un bulto que compacta en el tamaño de una botella del litro y medio es perfecta para bikepacking tiene un poco de vestíbulo una entrada frontal tipo túnel suelo con columna de 3.000 milímetros y tanto varillas como piquetas fabricadas en ligero aluminio se trata de la más específica para bikepacking de cuantas puedes ver en esta selección esta big agnes cuenta con muchos detalles para el ciclismo de aventura varillas recortadas para llevar en bici bolsa específica de compresión para llevar en el manillar enganches exteriores en el doble techo para secar ropa húmeda espacio para guardar el casco bolsillos internos para ropa power bank móvil etcétera una interesante opción ligera y con espacioso vestíbulo y doble entrada lateral se trata realmente de una tienda monoplaza pues su hermana para dos plazas sube hasta 2.200 gramos lo que más me gusta es su relación calidad precio y la columna de agua de 3.000 milímetros en el techo exterior y 8.000 milímetros en el suelo tiene estructura tipo iglú varillas de duro aluminio piquetas de aluminio hexágono y pequeño vestíbulo junto a la entrada destaca también su sistema de ventilación camera air y detalles como el gancho portaluces y los bolsillos interiores según mi opinión es la mejor para climas fríos y húmedos y para resistir muchos años no es la más ligera y además es monoplaza pero ofrece espacio amplio en el vestíbulo el modelo para dos personas no llega a ser tres estaciones a pesar de rebajar el kilo y medio pero hilbert destaca por ser un fabricante de tiendas que aguantan uso intensivo como ninguna otra disponible en color verde rojo y arena tiene una columna de agua en el techo exterior de 5.000 milímetros y en el suelo de 15.000 milímetros tienda tres estaciones que destaca por su amplio espacio para dos personas así como la altura de la misma para realizar vida interior tiene doble acceso lateral y doble varilla cruzada para un diseño final tipo iglú el suelo tiene una columna de agua de 2.000 milímetros y el doble techo de 1.500 milímetros sobre todo indicado para alta montaña y precipitación en forma de nieve dispone de bolsillos interiores donde poder ubicar el frontal para tener luz ambiental dentro de la tienda tan ligera como capaz y es que las varillas de esta msr están fabricadas en ligero carbono easton destaca su amplio espacio interior con hasta 86 centímetros de alto que permiten sentarse en el centro doble vestíbulo lateral columna de agua de 1.200 milímetros tanto en suelo como en techo exterior y bulto realmente compacto de 43 x 13 centímetros una verdadera pluma llena de calidad en todos sus detalles por la que eso sí hay que pagar más de 600 euros es el peso pluma de estos 10 modelos y destaca por su garantía de por vida es un modelo tres estaciones con capacidad para dos personas y la opción de aligerarla hasta por debajo de los 800 gramos si vas a viajar en verano en el centro tiene una altura máxima de 94 centímetros el bulto compacta en 48 x 12 centímetros y dispone tanto de doble entrada lateral como de doble vestíbulo a ambos lados llama la atención sus varillas en aluminio con estructura en y así como su comportamiento ante grandes rachas de viento esta meteor light 2 ofrece un doble acceso lateral doble vestíbulo varillas cruzadas de aluminio para formar una estructura en iglú y ofrece un amplio espacio interior para dos personas gracias a una tercera varilla cruzada que ensancha el espacio en la zona central además tiene una altura máxima interior de 104 centímetros realmente de las más espaciosas no es de las más ligeras ni con el bulto más compacto pues mide 44,5 x 15,2 centímetros recogida pero sí que tiene una buena habitabilidad para gente alta esta topic bicamper es un modelo veterano pero interesante para aquellos que quieran utilizar la propia estructura de la bici para formar la superficie importante de la tienda o parte de ella se puede utilizar con bicis con ruedas de 26 pulgadas 27 y medio 29 o 700 es cierto que es una tienda monoplaza y roza el kilo y medio pero ofrece una buena protección de 3.000 milímetros de columna de agua tanto en el suelo como en el doble techo además dispone de bolsa de compresión específica para enganchar en el manillar de esta tienda a pesar de ser para una persona destaca que es espaciosa que se monta en apenas dos minutos y que tiene una columna de agua de 5.000 milímetros en el doble techo y de 3.000 milímetros en el suelo su peso es mínimo y es que las varillas fabricadas en carbono ayudan a bajar aún más el peso tiene una altura máxima interior de 102 centímetros y una ventilación muy trabajada así como un comportamiento muy resistente ante fuertes rachas de viento espero que os hayan gustado estas tiendas de campaña para aquellos y aquellas que estéis pensando en comprar una tienda para vuestro próximo viaje eso sí cuando podamos salir de casa de esta situación de confinamiento bueno os dejo algunos consejos a tener muy en cuenta bueno vamos con el nivel de protección o estacionalidad en función del uso que vayamos a hacer de la tienda de campaña tendremos que mirar para tres estaciones o para cuatro estaciones si no vamos a usarla en invierno ni en condiciones de alta montaña seguro que una a tres estaciones encaja mejor por presupuesto las tiendas más minimalistas y ligeras tienden a ser mono capa y su principal problema es que condensan mucho en el interior las que tienen doble techo como esta que podéis ver aquí pesan algo más y evitan este problema con un hábito al interior con mosquitera y una capa exterior impermeable que puede tener o no faldones en caso de uso previsto para nieve o no una tienda de campaña suele tener una permeabilidad de entre 1200 milímetros y 5000 milímetros en el doble techo este de aquí en función de si va a recibir precipitación de agua o de nieve y unos 10 mil milímetros en el tejido del suelo bueno vamos a hablar al respecto de la capacidad y la habitabilidad de la tienda dependiendo del número de personas que vayan a utilizar la tienda tendrás que comprarla de una capacidad u otra a mayor capacidad lógicamente mayor peso así que si sólo vas a tener una tienda mejor tener la capacidad de usarla en varias circunstancias creo yo no lo sé si buscas una tienda para una sola persona creo que es mejor buscar una que sea un poquito más espaciosa y que puedas llegar a utilizar en caso de emergencia por ejemplo pues por dos personas si tienes claro que sólo la vas a utilizar tú tú solo vaya igual puedes ajustar el espacio pero bueno ten en cuenta que los días de lluvia a lo mejor necesitas espacio extra para secar la ropa así como un ábside espacioso donde poder cocinar los días fríos o con vientos como este de aquí y bueno al respecto de cocinar nunca se aconseja cocinar dentro de una tienda por la combustión de gases y el peligro que ello conlleva en un espacio relativamente cerrado no es importante la habitabilidad de una tienda no sólo su capacidad quiere decir que hay que mirar qué espacio interior ofrece no por ejemplo para estar sentados dentro de ella o no así como espacio extra para meter las bolsas de bikepacking en caso de que queramos meter el material dentro de ella bueno vamos con el peso y el precio ya sabes cuanto menos pese una tienda el precio tiende a encarecerse pero tampoco debe ser un factor que limite mucho tu compra ten en cuenta que una buena funda de bivac ronda aproximadamente los 700 gramos algunas tiendas para una y dos personas se encuentran alrededor e incluso por debajo del kilo pero también puedes encontrar tiendas con un espacio razonable y un peso de hasta kilo y medio a precios relativamente accesibles busca y compara y seguro que acabas encontrando la que mejor se ajusta al tipo de uso y necesidades que tienes para hacer bikepacking bueno vamos con otra serie de características importantes a la hora de elegir una tienda de campaña por ejemplo su color que suele determinar la elección final y es que para hacer bikepacking suelo recomendar colores discretos por ejemplo como el verde el marrón naranja o gris con los que quedar bueno pues bien camuflado en la naturaleza eso sí si te gusta pasar desapercibido luego también el diseño en función de la forma que tenga pues un perfil más bajo o menos bajo pensando en zonas de vientos fuertes o no un acceso de una sola puerta o doble entrada lateral etcétera no también el ancho de las varillas es de especial importancia para hacer bikepacking y buscar un espacio donde llevarlas sobre la bici a mí me gusta llevarlas fuera de la bolsa de manillar o sobre el tubo diagonal del cuadro mide el tamaño de las varillas recogidas para que quepan bien especialmente si vas a ponerlas en la zona del manillar y utilizas bicicleta gravel con drop bar o manillar curvo pues nada espero que os haya gustado el vídeo y tengáis más información de cara a la decisión de compra de una tienda de campaña ya sabéis que os espero en el siguiente vídeo con más información sobre bikepacking gravel y aventura en bicicleta en este canal mientras tanto ya sabéis fuerza y quedaos en casa yo me quedo en casa chau bikepackers y